Se activaron las alarmas en el municipio de San Vicente, por un fuerte terremoto de 7.5 que afectó grandemente a la comunidad lapilona de este municipio, donde 10 personas resultaron lesionados y 2 fallecidos. Afortunadamente solo fue un simulacro, organizado por la Comisión Municipal de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Salvadoreña, Unidad de Salud, entre otros. Como comando de incidente nos correspondía iniciar ahí, establecer los objetivos y estrategias. Los objetivos eran evacuar a las personas que podían ser afectadas por la continuidad del sismo, rescatar a las víctimas atrapadas, proporcionar primeros auxilios a esas víctimas y trasladarlas a un centro asistencial. Como estrategia decidimos asignar a la Comisión Comunal para que se realizara la primera función que era la de evacuar a las personas. Posteriormente se asignaron los equipos de rescate, los que fueron a las 9 y 19, a realizar diferentes ejercicios con el fin de rescatar a las personas atrapadas. Según las autoridades, este tipo de actividades sirve para prepararse ante cualquier evento, donde se mide la capacidad de respuesta ante un siniestro. Este es un informe de Centrovisión, Canal 31 San Vicente, Wendy Merino, Telenoticias 21.